Cuéntenos qué le pareció este aporte y la asesoría también que le han prestado en estos días. Muy buena, muy buena la asesoría. O sea, yo estoy conforme con todo lo que he recibido porque ya tengo 69 años y de repente yo siempre trabajé con el INDAP, pero ya de repente me he tomado el programa vínculo y acá he conocido señoritas del FOSI, he tenido muy buenos beneficios del FOSI. Y contenta por eso porque yo también le puedo decir que vivo solita en mi hogar, sola, sola, solo con Dios. Y mis poquitas cosas que tengo, o sea, me gusta criar. Tengo gallinitas, tengo unas vaquitas, unos animalitos ahí y me gusta trabajar en la tierra porque eso como que me da vida, me da salud. Y eso, y mis emendaderos yo los trabajo orgánicos, orgánicos, o sea, con abonos que yo misma preparo. ¿Era parte de su necesidad? ¿La bomba era? ¿Era su necesidad? Sí, era mi necesidad principal porque me hacía falta para regar mis emendaderos. Por eso la señorita Francisca me apoyó en mi postulación porque ella vio que yo necesitaba, porque como ella va a visitar los hogares y todo, entonces era necesario, era mi necesidad principal que tenía en mi hogar porque era el agua para mi casa y también para mis emendaderos. ¿Qué le parece esto de la alimentación saludable, que vaya de la mano con la producción eficaz? Me parece muy bien, muy bien. Estaba escuchando ahí recién a la señorita nutricionista y bueno, dicen cierto, los papás, es verdad, los papás tienen un poco de culpa. Yo como abuela siempre le he inculcado a mis nietos la alimentación sana. Como les digo que yo trabajo mis productos limpios, sanos, sin químicos, pero cuesta, cuesta, pero es bueno, es muy bueno el programa que vaya de la mano con otra cosa.